Igualmente Bernardo, buen día, pues mire, triste la situación para esta familia además porque lleva cerca de una semana tratando de solucionar este problema y no ha podido porque ni la clínica ni la funeraria les dan razón. Ellos llegaron a hacer el reconocimiento del cuerpo del papá, los hijos llegaron, un hombre de 63 años murió por problemas cardíacos y cuando les iban a entregar el cuerpo encontraron que se trataba de otra persona. No han podido tampoco especificar qué otra familia se llevó el cuerpo de su papá porque dicen que por protocolo no les pueden dar información ni en la funeraria ni tampoco en la clínica. Mire, Noticias RCN trató de contactarse con las directivas de la clínica para ver qué pronunciamiento había y hasta el momento no ha sido posible. Cuando fuimos con la logística de la funeraria que uno contrató, cuando nosotros entramos, pues obviamente por protocolos había que reconocer el cuerpo de mi papá. Obviamente cuando los muchachos entran con mi hermano, pues nos damos la sorpresa de que no es el cuerpo de mi papá, simplemente es el cuerpo de otra persona y querían hacerlo pasar por el de nuestro papá.